Por medio de crédito se busca que las mujeres puedan crear sus propios negocios y mejorar así su nivel de vida. Es una de las acciones apoyadas por la iniciativa privada. Las mujeres guatemaltecas siguen sobresaliendo en el país por ser el mayor número de población. Sin embargo, cuando se habla de oportunidades de educación, salud y empleo, siempre se mantienen en porcentajes por debajo en comparación de la población masculina. Conociendo esta necesidad, empresas financieras están facilitando a las mujeres obtener ingresos sin descuidar sus quehaceres diarios con la venta de productos financieros. Productos muy puntuales, estamos pensando en tres productos para no tener una gama tan amplia. Las mujeres que estén incluidas en dicho programa van a tener acceso a un programa de beneficios, desde seguros, un ingreso, comisiones y también van a ser capacitadas para poder ofrecer los productos de la institución. Acciones como estas son aplaudidas por representaciones de organismos internacionales como la de Naciones Unidas, quienes han visto muy de cerca la situación de las mujeres en Guatemala. Solo el 40% de las mujeres se encuentran insertas en el mercado laboral y la mayoría de ellas están en un trabajo no formal. El 70% de la población guatemalteca, tanto hombres como mujeres, se encuentran en condiciones muy precarias de empleo. Por eso vemos con mucho entusiasmo cuando hay iniciativas que buscan incrementar el acceso de las mujeres a productos financieros, a que puedan ellas tener posibilidades de desarrollar alguna iniciativa. Con esas acciones se espera mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias, pues cada una puede manejar su propio tiempo para generar ingresos extras. Telediario, información actual.